muy buenas tardes mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo el jimmy acaba de llegar al taller la falla del equipo es que enciende todo correctamente pero no tenemos lo que es presencia de vídeo vamos primero con conectar lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos ahí vemos que el equipo está conectado ahí vemos que presentó lo que es raya verticales rayos horizontales pero no tenemos lo que es presencia de vídeo bien ahí se logra apreciar que el equipo si está encendido el modelo del equipo es un televisor como vuelvo y le digo de 43 pulgadas 43 up 75 00 psf como vuelvo y le digo un televisor bastante moderno todavía en los talleres no ha llegado un lugar no ha llegado lo que es con esos tipos de defectos porque es un equipo que bastante moderno y un equipo que está en garantía por la marca de la mayormente aquí a la marca se le da dos años de garantía mayormente al equipo el y eso se le está hablando de república dominicana entonces para resolver lo que se sabería verdad hicieron en el canal por lo menos te invito a que te quede hasta el resto del vídeo y si eres nuevo manita arriba y te suscriba el canal para que te lleguen todas esas notificaciones de mis vídeos entonces vamos a destapar el equipo cuando ya el equipo lo tengamos destapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación de el equipo y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de tapado la entonces aquí tenemos lo que es la parte de la digital fuente alimentación parlante de ambos lados y lo que la parte del mocon y el modo wifi entonces vamos a hacer ahora vamos a verificar primero mente lo que es la falla encendemos y si se logra apreciar vemos que hay presentó rayas en el for vídeo pero no tenemos lo que es presencia de vídeo que ahí es donde está el problema esto es una lo que vamos a hacer ahora vamos a ver si podemos repararla con un nuevo método para reparar lo que es esa falla y más de los nuevos modelos de la nueva generación más de los televisores el día entonces es lo primero que tenemos que hacer cuando ya son problemas así lo primero que tenemos que hacer son verificar los portar los voltaje de la parte de la tecón que tiene incorporada el panel porque ya sabemos que esa falla es casi siempre es de pantalla no es de tarjeta digital porque yo lo más seguro yo estoy seguro que si le quitamos los flex van a estar los 13 votos que alimenta lo que es la parte de la pantalla entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a quitar lo que es la bocina vamos a quitar la bocina vamos a quitar lo que es esta parte y vamos a quitar lo que es la parte de metal para que tenemos los voltajes que tiene la tecón incorporado para resolver lo que es esa falla entonces quitamos todos sus tornillos los en esta ocasión tiene cinco tornillos lo quitamos para quitar lo que es esta parte de metal y vamos a verificar la sección que tenemos que reparar para que nos quede cien por ciento hola vamos a quitar lo que es los dos fleas quitamos los dos fleas lo vamos a poner nuevamente y vamos a quitar esto de acá para que no deje trabajar un poco mejor y lo primero que tenemos que hacer es verificar la sección que tenemos que reparar antes de medir porque si nos ponemos a medir aunque no de voltaje por ejemplo pero se nos van a caer los voltajes entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si por lo menos de un lado no da vídeo o del otro lado no da vídeo verdad entonces vamos a quitar lo que es este lado vamos a buscar lo que es el cable vamos a verificar lo conectamos y verificamos cómo se ve la falla si se logra apreciar está dividida pero inmediatamente automáticamente se les fue el vídeo entonces decimos que parece que el problema está de este lado si cogemos la otra sección cogemos la otra sección lo ponemos de este lado y verificamos en una en ocasiones nos da vídeo y en ocasiones no nos da vídeo que amiga hay al parecer se ve dividida vamos a ver si en esta ocasión nos da vídeo de este lado esperemos que suba a veces no al parecer no 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 está dando vídeo o está el flea no está mal con estado está más conectado no se se logra apreciar que está por sí o en el dato el cibó aire no se logra apreciar que está torcido por eso es seguro que no vamos a alejarlo y a ponerlo bien como estaba atendiendo a la cámara al parecer el cable con esto quedó torcido o doblado como le llaman a muchos lugares vamos a verificar nuevamente a mirar ahora si se ve un poco como más claro como pero no se ve que tenemos ningún palpadeo ni nos votó el vídeo al parecer de este lado va a dar vídeo y si se logras apreciar en esta ocasión si tenemos un vídeo de este lado ahora sí vamos a tomar lo que es el voltímetro para verificar los voltajes correspondientes entonces vamos a chequear estos voltaje de acá de estos vamos a dejar un poco más vamos a acercarlo y verificamos vamos a encenderlo vamos a enfocar bien vamos a enfocar bien vamos a ponerlo así para tener mejor visión porque si no no si no lo ponemos así no vamos a ver bien lo que estamos haciendo vamos a bothersome vamos a enfocar bien ok, creo que ahí está bien enfocamos bien ahí si entonces vamos a verificar una de las tierras chasis la de las tierras chasis y los voltajes que tenemos que verificar en esta ocasión es de achieving en esta ocasión que son en un voltaje fluctuante que se está entre 27 entre 27 15 y ahí está fluctuando él pues bien porque a ese voltaje se le llama even porque está entre 27 positivo y 15 o 14 negativo ¿verdad? mírelo acá por eso se le llama even VGH even 27 positivo y 15 negativo entonces vamos a buscar el VGH ODD que es este entonces este así sucesivamente ¿por qué se le llama este VGH ODD? porque así mismo está entre 15 negativo y 27 positivo pero si se logra apreciar siempre lo vamos a diferenciar cuál es VGH y cuál es el VGH ODD por las siguientes razones si se logra apreciar vamos a verificar entonces que el que está estable es VGH vamos primero a verificar VGH verificar este el VGH entonces este tenemos que tenerlo estable VGH siempre va a estar estable no sé si se logra apreciar 27 positivo estable entonces vamos a verificar vamos a demostrar lo que es la cámara primero lo acá vamos a acercarlo como ya saben que estoy con la mano y estoy midiendo ya un poco miren lo acá este es VGH YBIN está abajo ahora vamos a verificar la medición entre 27 27 positivo y 15 negativo en VGH YBIN no sé si se logra apreciar entonces el VGH ODD es este que está acá entonces está así mismo mirenlo acá pero como lo diferenciamos porque está cerca del VGH este VGH ODD como lo diferenciamos cual es VGH porque casi siempre está al lado de VGH donde están los 27 voltios estable mirenlo acá entonces como ya sabemos como ya sabemos cual es el VGH IV y cual es VGH ODD tenemos que buscar esos voltajes así mismo el equipo nos tenemos tenemos esa sección con video entonces vamos a verificar acá verificamos del otro lado vamos a poner lo que es el conector el FLE vamos a desconectarlo y vamos a verificar esos mismos voltajes de aquel lado vamos a buscar ese mismo voltaje entonces seguimos como sabemos que el equipo no tengamos en esta ocasión un video vamos a tener que hacer un par de vamos a tener que desconectarlo y conectarlo porque el video como que va a entrar y se va a caer entonces vamos a verificar así mismo VGH IV lo conectamos ahí entró y se cayó van a quedar a cero porque el equipo no nos está presentando video ¿verdad? entonces seguimos entonces decimos que este es el VGH IV no nos llegó a subir vamos a verificar si no es bueno si no sube no llegó a subir porque como detectó un error se va a caer esos voltajes siempre van a estar fluctuando el único que vamos a tener voltaje fijo es VGH entonces seguimos nuevamente lo conectamos 14 menos 14 no llegó ni a subir ¿por qué no llegó a subir? porque está detectando un error una normalía lo que es en el circuito entonces lo vamos a desconectar y vamos a verificar con VGH VGH ODD lo conectamos nuevamente vamos a verificar nuevamente y nuevamente se cayeron esos se cayó ese voltaje también ahora vamos a verificar el voltaje el VGH que son 27 voltios estable lo conectamos y verificamos nuevamente y si se logran apreciar 27 y también se cayeron entonces hasta que no pongan por lo menos esos voltajes estables el del 27 el equipo no nos va a presentar el video en esta ocasión viene siendo esta de acá vamos a acercarlo decimos que esta esta de acá que es VGH VGH ODD y VGH sola es VGH entonces vamos a quitar esta esta no esta vamos a quitar esta mica vamos a quitarla esta y esta una dos de este lado la segunda y la tercera y de este lado esta que está acá vamos a quitar esta mica vamos a verificar como se ve nuestra pantalla y a verificar si por lo menos el voltaje se queda estable lo primero lo primero que tenemos que verificar es que este voltaje se nos quede estable los voltajes el VGH y VGH siempre van a estar inestables aunque no aunque la pantalla no dé video ahora si tenemos los voltajes del VGH estable de 27 voltes entonces ahí verificamos que el equipo tiene que presentar por lo menos video entonces vamos a hacer esa prueba si no nos funciona ahí entonces verificamos con otro tipo de metro entonces vamos a quitarla y ahí vemos que ya le hemos quitado lo que es las tres mica vamos a verificar nuevamente yo le quité la mica la de VGH VGH ODD y VGH solo esos son los dos voltajes que van a estar fluctuando y aquí en esta ocasión le quité VGH también entonces vamos a verificar en este punto de acá donde está VGH si tenemos acá donde está VGH si tenemos donde está este voltaje positivo si tenemos los voltajes estabiles de VGH entonces vamos a verificar antes de vamos a conectarlo vamos a verificar en este que está acá mira lo que ahí tenemos 28 voltios estable los otros voltajes como le dije van a estar inestables que es mira lo acá ese me apagó vamos a encenderlo nuevamente los otros voltajes van a estar inestables como le dije al principio mira lo acá este VGH ODD VGH IV y este VGH ODD que está también fluctuando y el VGH aquí lo tenemos que está 28 voltios lo tenemos establa al parecer ya tenemos que tener video porque los mismos voltajes que teníamos de aquí al lado ya los tenemos entonces vamos a verificar nuestra pantalla como está vamos a quitarle lo que es el tester y verificar y si se logra apreciar aquí la pantalla no quedó reparada al parecer tiene una línea pero ya cuando es así tiene una línea de pinceles muertos no sé si se logra apreciar ya cuando es así por más que queramos que si no hubiera tenido esa línea la pantalla hubiera quedado bastante bien vamos a ponerle lo que es el para que ustedes vean vamos a ponerle para que se vean la a ponerle su antes de tapar nada más le voy a poner eso acá le voy a poner esto acá para que ustedes vean que si la pantalla se ve bien la pantalla se ve bien para que ustedes vean que la pantalla se ve bien vamos a dar un chip atrás y vamos a parar el TV miren ahí si se logra apreciar no vemos ninguna dificultad por parte nada porque la reparación en esta ocasión es exitosa sin ningún tipo de problema lo único que si no quedó como le dije fue esa rayita porque ya cuando es así es una línea de pisceles muertos no sé si se logran apreciar vamos a para para que se vea bien no sé si se logran apreciar que esa línea no tiene no está palpadeando no está inestable entonces ya cuando es así ya sabemos ya sabemos que la pantalla ahí no se va a reparar no va a tener otra mejoría ni esa se le va a quitar porque porque ya esa es una línea de pisceles muertos pero como vimos con esa nuevo método que hicimos la reparación quedó estable y segura hay mucho más segura no tenemos ninguna estabilidad por parte pero si nos quedó por lo menos esa línea pues nada no lo voy a cansar hasta acá este pequeño video si te gustó el video ir a nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa me regalas un like me puedes comentar por internet en el grupo febo y también verifica la opción de unice que tengo unos planes bastante buenos pues nada hasta la próxima y que Dios me lo bendiga hasta un próximo video chao chao chao